Y pues del sur que está haciendo, pues nos vienen a regalar algo de Juan Gabriel también. Sí, ese tema está en su libertad. El sur, sobre todo, con Mayachi, que se está aplicando con una discusión de abanduidos, gracias a Dios, en la Vega, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Orlando, en Los Ángeles, en San Diego. ¿Cuándo estarás en Miami? Muy pronto. En Miami, que se ha hecho un momento en que esto ha crecido, gracias a Dios, hemos tenido apoyo de mucha gente desde la Universidad Nacional y prepararon una guía para México y Chile y Colombia. ¿Pero y qué va a hacer entonces? ¿Va a detener el tour y se va a...? Bueno, estoy coordinando para una residencia en la Vega, que va a usarlo oficialmente en el programa. Ok. En la Vega, y entonces procedimos con el proyecto de estudiar. Ok, por un momento, el tour, ¿cuándo llegas a Miami? El tour se hizo en Miami, empezó en Miami. Ah, empezó aquí. Ah, que nos lo perdimos entonces. Sí, estaba pequeño todavía. ¿Y no viene de vuelta? Viene de vuelta, por favor. Por favor, cuente con nosotros, por favor. Si empezó de pequeño, pues que venga en grande, porque así lo merece usted también. Oiga, el Happy Hour, caso también. Todos ustedes. Gracias. San Juan Luis. A mis qu принципes, vaneraba tanto, un amor que no llevo. Siempre lo busqué. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi Cómo iban cambiando Su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sorriente Muy feliz en los dos Una soledad Cada vez más triste Más oscita Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban Los monstruos Yo solía siempre decir Yo nací para amar Nadie nació para mí Ya solo fui un logro Soñado No va Yo nací para amar Nadie nació para mí Mis cuantas novidas Se volvieron realidad No siempre lo buscés Pero nunca pude Encontraré ese amor Encontraré ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes Que esperaba Ese amor Nunca llegó Hoy soledad Hoy soledad Cada vez más triste Más oscita No hay un hombre Y a esa edad Aún me vuelvo a Mis amigos Y estar triste Es porque Yo nací para amar Nadie nací para mí Y estar contigo No hay un hombre No hay un hombre Yo nací para amar Nadie nací para mí Mis cuantas novidas No hay un hombre Yo nací para amar La liberación para mí El mar Y tuve el sol No hay un hombre Yo nací para amar La liberación para mí Mis sueños dos Se realizaron Mis sueños dos Se realizaron Mis sueños dos Se realizaron Yo nací para amar Y tuve el sol Y tuve el sol Y tuve el sol Yo nací para amar